Implementar un programa de entrenamiento integral para astronautas que viajarán en un futuro a Marte es parte del proyecto de Roberto Martínez, estudiante de licenciatura en cultura física y deportes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el cual fue aprobado por la NASA. Pero su sueño está truncado, ya que el consulado americano le negó la visa, por lo que busca ser escuchado para realizar su proyecto. Realicé hace un par de meses una propuesta de proyecto titulada Epigenética y Entrenamiento Físico para la Selección de Astronautas y Turistas Espaciales en Viajes Interplanetarios al Planeta Marte. Esta propuesta me la aceptaron, voy a acudir a una estancia corta en instalaciones de la NASA, específicamente en el US Space and Rocket Center en Huntsville, Alabama. Solo que hace un mes prácticamente me negaron la visa ante el consulado y ahorita actualmente estoy tratando de ver la manera de buscar apoyo para que se me otorgue la visa para poder acudir a la estancia. Compartió que el viaje a Marte o hacia un futuro a otros planetas de larga duración se prevé que se realice para el 2039 por la NASA y consistirá en un viaje de 850 días. Es una duración muy muy extensa y se debe preparar a los astronautas antes, durante y después del viaje como tal. Yo soy investigador en mi universidad de genética y lo estoy ligando a lo que me compete, a mi área que es el deporte y pues realicé esta propuesta de entrenamiento para poder seleccionar a astronautas que sean capaces de ir durante tanto tiempo en un viaje. Dijo que el régimen de entrenamiento que hay actualmente para los astronautas que están en Estación Espacial Internacional no sirven de nada porque no hay evidencia científica de los entrenamientos que puedan ser funcionales a un viaje como a Marte, por lo que su proyecto busca un entrenamiento antes de que se vayan. Con imágenes de Sergio Laque, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.